Señoras y señores, que nos acompañan el día de hoy, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón les da la más cordial bienvenida a la sesión solemne por celebrarse el centésimo décimo noveno aniversario de cantonización. Girón, ícono de la historia del Ecuador, distinguido por su cultura, costumbres y tradiciones, saluda a todas las autoridades, ciudadanía en general, que se han dado cita a este acto solemne, así como también a quienes nos acompañan a través de los medios de comunicación. Agradecemos los saludos y delegaciones de los diferentes ministerios, instituciones y personas que realizan al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón por medio de sus comunicaciones y se excusan de no poder asistir. Presidencia de la República del Ecuador, economista Rafael Correa Delgado, expresa un efusivo saludo al Cantón Girón y lamenta no poder asistir a tan importante evento. No obstante, delega al ingeniero Juan Cristóbal Lloret, gobernador de la SUAE. Vicepresidencia de la República del Ecuador, ingeniero Jorge Glass Espinel, se excusa de no poder asistir y a la vez expresa un cordial saludo al Cantón Girón en su aniversario de cantonización. Ministerio de Inclusión Económica y Social, ingeniera Ana Beatriz Tola Bermeo, saluda a Girón en su aniversario y se excusa de no poder asistir. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, sociólogo Javier Ponce Ceballos, se excusa de no poder asistir y a la vez expresa un cordial saludo al Cantón Girón. Ministerio de Transporte y Obras Públicas, ingeniero Walter Solís Valareso, agradece por la invitación y se excusa de no poder asistir. Ministerio del Interior, doctor José Serrano, expresa sus excusas y saluda exclusivamente a Girón por sus festividades. Alcaldía de Cuenca, abogada Ruth Caldas, alcaldesa del Cantón Cuenca, su progante, agradece por la invitación, presenta su saludo a la ciudadanía del Cantón Girón y se excusa de no poder asistir a estas festividades. Con su autorización, señor alcalde, iniciamos esta sesión solemne entonando las sagradas notas del himno nacional del Ecuador. Bienvenidas y bienvenidos. Gracias. 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 Los primeros, los hijos del suelo, que es soberbio y chicha de coro, clamaron por siempre, Señora, y metieron su sangre por ti. Dios pidó tras de aquel holocausto, y esa sangre fue eternamente cruzado. Los seres que aponen del mundo, ven por a millar y unir. A millar y unir, a millar y unir. Salve, gracia, y de ser su sangre, no de mí, no de mí. Y a tu pecho, pecho, no nos, a tu gracia, pecho, no nos, y tu mente, tu mente, la diosa, hasta el suelo, que no vamos a decir. Y tu mente, tu mente, la diosa, hasta el suelo, que no vamos a decir. Saludo a las autoridades y al pueblo jironense, a cargo del señor vicealcalde del Cantón Jirón, doctor Rodrigo Coronel Patiño. El mejor servicio que podemos presentar a Dios es hacer el bien y dar el servicio a los demás, dijo un célebre científico Benjamín Franklin. Quiero llegar en esta tarde con cordial saludo al señor alcalde José Miguel Luzca, al señor gobernador Cristóbal Llorel, a las representantes de la belleza, la señorita Fabiana Álvarez, reina del Cantón, a la señorita María del Cinde Calle, chonita jironense, a la señorita Erika Hurtado, reina del carnaval, a la doctora Liliana Guzmán, asambleísta del Cantón, a los compañeros concejales, señora María Julio Iván, señor Fausto Benalcasa, licenciado Javier Panamá, licenciado Fausto Ávila, y a las distinguidas autoridades invitadas que nos acompañan en esta tarde. Saludar también a la ciudadanía y ciudadanas presentes en esta tarde. Es para mí motivo de gran satisfacción y un verdadero privilegio dar estas primeras palabras de bienvenida a cada uno de ustedes para juntos celebrar un nuevo aniversario de cantonización. Distinguidos invitados, siéntanse como en su casa, en este histórico cantón, tierra hospitalaria, tierra de agricultores, ganaderos, comerciantes, artesanos, artesanas, hombres y mujeres, entusiastas, que luchan día a día por servir a su pueblo y siempre buscando buen vivir. Jirón, tierra llena de historia, religión y tradiciones, cumple hoy 119 años de su tercera cantonización. Es necesario aclarar que Jirón está presente mucho más antes de la Gran Colombia. Existe documentación que se constituye como cantón por primera vez el 25 de junio de 1824, que por cierto hoy estaría cumpliendo ya 192 años de cantonización. Son 73 años de historia, no diré perdidos, sino que se encuentran confundidos en el tiempo y que nos queda una harta labor a las autoridades, maestros y futuras generaciones de rescatar esta historia. En este contexto, es oportuno felicitar a la doctora Liliana Guzmán por la iniciativa de desarrollar el foro Jirón en la historia, presentando a distinguidos oradores como el doctor Osvaldo Encalada Vásquez, quien disertó sobre la herencia topomínica del cantón Jirón, y al doctor Diego Arteaga Matute, que nos habló sobre Jirón, contexto histórico entre los siglos XVI y XIX. Vaya para tan distinguidos panelistas, un agradecimiento de corazón. Para finalizar, agradezco a la ciudadanía que compartió y nos acompaña en esta sesión solemne, su presencia enaltece este acto solemne que el GAN Municipal ha preparado para conmemorar un aniversario más de cantonización. Señoras y señores, buenas tardes. Entrega de condecoraciones y reconocimientos Condecoración 26 de marzo Que de conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la ordenanza para la entrega de condecoraciones que concede la Municipalidad de Jirón, la condecoración 26 de marzo se entregará al artesano, agricultor o empresario que en el ámbito de la producción económica con su trabajo contribuyera al adelanto y desarrollo de Jirón. En uso de las atribuciones que le confiere el Código de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización Cotar, acuerda conceder la condecoración 26 de marzo al señor Juan Gabriel Vélez Saca Chucky, valioso ciudadano del cantón, por su emprendimiento en el área artesanal, destacándose con su ordo trabajo y dedicación contribuyendo al adelanto y desarrollo de Jirón, haciendo votos para que este digno ejemplo de constancia y esfuerzo constituya un modelo para las futuras generaciones. La entrega de esta condecoración lo hará el señor alcalde José Miguel Ujja Guamán. La entrega de esta condecoración lo hará el señor alcalde José Miguel Ujja Guamán. La condecoración Cantón-Girón Que de conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la ordenanza para la entrega de condecoraciones que concede a la Municipalidad de Jirón, la condecoración Cantón-Girón se entregará al mejor estudiante de las escuelas de Jirón. En uso de las atribuciones que le confiere el Código de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización Cotar, acuerda conceder la condecoración Cantón-Girón a la niña Sandra Lorena Valencia Álvarez por haberse distinguido como la mejor alumna de las escuelas del Cantón-Girón, enalteciendo el nombre de su establecimiento educacional, la Escuela de Educación Básica Juan José Flores, y recomienda su ejemplo para las futuras generaciones. Recibe la niña Sandra Lorena Valencia Álvarez. Hace la entrega el señor vicealcalde, doctor Rodrigo Coronel Patiño. El gobierno autónomo descentralizado municipal de Jirón acuerda, hacer público el reconocimiento y felicitación a la señorita Angélica Marilet Ordóñez del Garbo, por haberse distinguido como la mejor alumna de las unidades educativas del Cantón-Girón, desde el segundo año de básica al décimo año de básica, enalteciendo el nombre de su establecimiento educacional, la unidad educativa fiscomisional Agustín Crespo Heredia. Recibe la señorita Angélica Marilet Ordóñez del Garbo, hace la entrega la señora concejal María Reybar. El gobierno autónomo descentralizado municipal de Jirón, acuerda hacer público el reconocimiento y felicitación al ingeniero Marcelo Larvay Delgado, por su dedicación y esmero al arte de la música, contribuyendo de esta manera a la preservación y difusión de nuestra identidad cultural, haciendo votos para que este digno ejemplo de constancia y esfuerzo, constituya un modelo para las futuras generaciones. Recibe el ingeniero Marcelo Larvay Delgado, hace la entrega el señor concejal, licenciado Fausto Avila. Continuamos. El gobierno autónomo descentralizado municipal de Jirón, acuerda hacer público el reconocimiento y felicitación al señor Marco Patiño Ordóñez, por su colaboración y apoyo desinteresado e incondicional al servicio del Garbo Municipal de Jirón, haciendo votos para que este digno ejemplo de constancia y esfuerzo, constituya un modelo para las futuras generaciones. Recibe el señor Marco Patiño Ordóñez, hace la entrega el señor concejal, licenciado Javier Panamá. El gobierno autónomo descentralizado municipal de Jirón, acuerda hacer público el reconocimiento y felicitación a la niña, Nina Samy Lojano Barbecho, por su emprendimiento en el área del deporte, destacándose por su arduo trabajo y dedicación, contribuyendo al desarrollo deportivo del Cantón Jirón, haciendo votos para que este digno ejemplo de constancia y esfuerzo, constituya un modelo para las futuras generaciones. Recibe la niña, Nina Samy Lojano Barbecho, hace la entrega el señor concejal, señor Fausto de la Casa. El gobierno autónomo descentralizado municipal de Jirón, acuerda hacer público el reconocimiento y felicitación a la Asociación de Productores Agropecuarios Jironeses, por su emprendimiento en el área agrícola, destacándose por su arduo trabajo y dedicación, contribuyendo al desarrollo productivo del Cantón Jirón, haciendo votos para que este digno ejemplo de constancia y de esfuerzo, constituya un modelo para las futuras generaciones. Llamamos a un representante de la Asociación de Productores Agropecuarios Jironeses, la entrega la hará el ingeniero Juan Cristóbal Jirón. El gobierno autónomo descentralizado municipal de Jirón, acuerda hacer público el reconocimiento y felicitación a la Unidad Educativa Fiscomisionada, semipresencial de la Asociación Monseñor Leonidas Proaño, por su emprendimiento en el área de la educación, destacándose por su arduo trabajo y dedicación en la formación de jóvenes y adultos, contribuyendo al desarrollo educativo del Cantón Jirón. Recibe el magister Patricio Ochoa, rector de la Unidad Educativa. Hace la entrega la doctora Liliana Guzmán, asambleísta por el Asociación. El gobierno autónomo descentralizado municipal de Jirón, hace pública su felicitación y reconocimiento al distinguido hijo de nuestro Cantón, señor Ramiro Viquia Vázquez, mejor empleado del Jado Municipal de Jirón, por haberse destacado y haber obtenido el mejor porcentaje en el análisis de resultados de la evaluación de desempeño, haciendo méritos para que este digno ejemplo de trabajo, constancia y dedicación, sea un incentivo para las demás personas del Cantón Jirón. Recibe el señor Ramiro Villa Vázquez, hace la entrega el doctor Cito Astudillo, consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El gobierno autónomo descentralizado municipal de Jirón, hace pública su felicitación y reconocimiento al distinguido hijo de nuestro Cantón, como mejor obrero municipal por su dedicación y eficiente trabajo al servicio del gobierno municipal del Cantón Jirón, haciendo votos para que este digno ejemplo sea invitado por sus compañeros y por los ciudadanos del Cantón. El señor es Juan Gonzalo Chinín Herreraes, hace la entrega el señor José Miguel Uchnauamán, alcalde del Cantón. Jirón, historia, cultura, tradición y belleza. Hoy, nos engargonamos a ser partícipes de sus fiestas de cantonización, y al mismo tiempo expresamos nuestro compromiso por el desarrollo y el progreso de esta hermosa tierra, una de grandes personajes y de gente valerosa. Hoy queremos agradecer al Consejo Cantonal por este significativo reconocimiento a la labor realizada, que día a día la venimos haciendo en nuestros trabajos, en nuestros hogares, en cada una de las instituciones educativas. La hacemos con amor, con esfuerzo y humildad, para relucir aún más los colores de la dignidad, la honorabilidad y la gallandría de esta tierra de la chira, la pollera y el valor de sus dignos hombres. Gracias infinitamente a nombre de todos los que hoy estamos siendo engalanados en este acto solemne. Recibimos este reconocimiento y al mismo tiempo reconocemos a todos aquellos quienes nos han apoyado a lo largo de nuestra labor. Dios nos bendiga a todos y que viva Jirón. Muchísimas gracias. Lectura de acuerdos de las distintas instituciones. Sistema Nacional de Educación, a distancia del Ecuador, Monseñor Leonidas Proaño. Acuerda reiterar al señor José Miguel Uchaomán, alcalde de Jirón, nuestro profundo agradecimiento por invitarnos a participar de los festejos que ofrece en honor a la celebración de un año más de cartonización, que por su participación y apoyo en todos los procesos de transformación comunitaria ha contribuido por la vigencia del buen vivir. Reconoce su valiosa ética humana profesional en pro de la consolidación de los derechos humanos y compromisos solidarios de un auténtico vocacionado del servicio enviando a los sectores más vulnerables del cantón. Hacemos votos porque continúen siempre unidos con el mismo espíritu de trabajo, lo que coadyuvará para el adelanto y el buen desarrollo del cantón con seguridad, redundará en beneficio de sus habitantes. Es dado en el Salón de Sesiones de la Unidad Educativa Fiscomisional Semipresencial de la SOE los 24 días del mes de marzo del 2016. Firma el Magister Patricio Ochoa Robles, Rector Encargado. La Dirección Provincial del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Agricultura y Pesca de la SOE no acuerda expresar un irrestricto saludo de homenaje y pleitesía a los habitantes del cantón al celebrar su aniversario de cantonización, evento que motiva regocijo de la sociedad. Está difirmado en la Ciudad de Cuenca, Provincia de la SOE, a los 24 días del mes de marzo del 2016. Firma el Ingeniero Hugo Regalado, Director Provincial Subtrogante, Magá Azuay. Cantón Girón, como consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es grato presentar un saludo fraterno en el 119 aniversario de haberse constituido como cantón de la provincia de la SOE, Girón, tierra de la leoquina, que en la lengua cañeri quiere decir culepe escondida en la laguna. Tierra con belleza cautivadora, con armonía, con gente maravillosa que ennoblece el alma cuando se la nombra. Nuestro saludo, nuestra amistad y apoyo para buscar un futuro de dignidad que nos cobije a todos. Atentamente, Doctor Juan Antonio Peña Aguirre, Consejero. El Comité Ejecutivo de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas acuerda saludar y felicitar al artigo bujante y noble pueblo de Girón y a su distinguido alcalde en su centésimo décimo noveno aniversario de cantonización, cuyo trabajo está dirigido a conseguir el buen vivir colectivo. Adherirse al justo homenaje que las instituciones y el pueblo de Girón le han dispensado a tan respetable cantón, ejemplo de trabajo y progreso. Ratificar la decisión inquebrantable de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas de impulsar las iniciativas locales y coadyuvar la relación de gestiones encaminadas al bienestar de la ciudadanía. Hacer la entrega del presente acuerdo en la sesión conmemorativa a realizarse con ocasión de celebrarse este nuevo aniversario, dado en quinto a los 26 días del mes de marzo del año 2016. Firma el licenciado Daniel Avesilla Sález, presidente de la AVE. Intervenciones. Invitamos al ingeniero Juan Cristóbal Lloré, gobernador de la provincia de la AVE. Decirles que estamos gratos siempre por recibirnos en esta tierra, en esta tierra importante para su gente y también importante para sus autoridades. Es así que al visitar Girón, un cantón impregnado de historia, patria, inspira sentimientos de civismo, más aún, si lo hago como autoridad, traigo el caluroso mensaje de respeto y admiración del propio presidente constitucional de la República del Ecuador, del economista Rafael Correa Delgado, quien me ha encomendado expresar su saludo a las autoridades y al pueblo, especialmente a la juventud de esta entrañable y hermosa ciudad azuaya. Este es un cantón privilegiado de la patria, de la historia y de la propia naturaleza, pues su territorio ofrece los climas y frutos que van desde los 700 a los 4.000 metros sobre el nivel del mar, desde los colindantes valles de Yunguilla hasta las alturas del portete de Tarqui, el cono geológico de Maste, Gigantones, Leocapa o Ritcai, parajes atravesados por pintorescos ríos y esplendorosas cascadas como la del Chorro o las lagunas de Shogra, Guapajeo, Vestión, Celeste y otras de encantadora belleza. Quiero referirme en unos pocos minutos acerca de la historia de este importante cantón de la patria. Hoy es un día de recordación cívica, como el presente y en el recinto municipal. No podemos dejar evocar hechos y personajes que son parte de la historia cantonal, como el paso del español Sebastián de Benalcaza, en 1534 por este lugar, en un viaje desde el Perú hacia el norte para fundar la ciudad de Quito. A él le acompañaba Francisco Hernández Girón, cuyo apellido quedó consagrado como el nombre de la pequeña población de entonces, la ciudad a la que con emoción rendimos homenaje hoy. Los ecuatorianos de todas las regiones de la patria asociamos al cantón Girón con el portete de Tarqui, escenario triunfal de uno de los acontecimientos militares más importantes de la historia de los pueblos latinoamericanos, cuando el 27 de febrero de 1829, los ejércitos de la Gran Colombia, al mando del mariscal Antonio José de Sucre, cerraron el paso al invasor del sur que pretendió traicionar la voluntad de sus libertadores. La Casa de los Tratados, donde el 28 de febrero de 1829 se suscribió la rendición de los ejércitos peruanos, antigua hacienda que fuera, donada a la municipalidad y luego al Ministerio de Defensa Nacional. Es más que un museo, es un espacio sagrado al que se vincula un hito inconfundible de la nacionalidad ecuatoriana, testimonio victorioso de las hazañas y sacrificios de los antepasados que nos legaron la libertad con la que gozamos hoy. Las más antiguas remembranzas de este pueblo hacen conocer que formó parte de la Nación Cañar y fue llamado como Doctrina de San Juan de Girón en tiempos iniciales de la colonia. Documentos históricos dan fe que en 1814, un municipio que era institución con autoridad sobre sus territorios, hasta que la Ley Territorial de Colombia en 1824 le ratificó esa condición que le fuera suprimida en el gobierno de José María Urbina en 1854 y restituida 30 años después en la administración del presidente Caamán. Pero el Congreso de 1890 volvió a retirarle la jerarquía cantonal que la presidía Isaac Chico y tenía por secretario nada menos que al ilustre literato y periodista Manuel J. Calle. Solamente la revolución alfarista, las revoluciones siempre han estado presentes en el cantón Girón y precisamente fue esa revolución alfarista quien daría la estabilidad al cantón Girón pues a través de la Asamblea Nacional hizo posible la reivindicación cantonal definitiva el 26 de marzo de 1897. Fecha que con fervor la celebramos 119 años después. El general Eloy Alfaro había recibido el respaldo del pueblo de Girón en sus luchas políticas y combates de mano armada y no podía hacer menos que retribuirle en gratitud el reconocimiento de su pueblo se merecía. Alcibiades Vega fue el primer presidente del Consejo de la etapa iniciada en tiempos de la revolución alfarista y cuya permanencia se ha mantenido hasta la presente. En 1941 valientes ciudadanos de este pueblo lucharon en defensa por la invasión de los ejércitos del sur que volvieron a atentar contra la integridad territorial ecuatoriana. Cuando se restituyó la paz empezó la reconstrucción de la carretera Cuenca-Girón-Pasaje, obra que tiene un nombre del que es Justicia Ser Memoria, Isauro Rodríguez, audaz ingeniero que con un rudimentario equipo y escasa tecnología abrió con picos y palas y explosivos la difícil ruta interprovincial del camino a la costa iniciado en 1884. La vía fue inaugurada en 1955 por el legendario presidente José María Velasco Ibarra. Bien vale, como decía al inicio de mi intervención, hacer memoria de estos episodios y de los personajes vinculados al cantón Girón, de los que debemos inculcar conocimiento a las nuevas generaciones. En este lugar tenía a la hacienda José María Vázquez de Novoa, prócer número uno de la independencia de Cuenca. En 1926 la municipalidad bautizó con el nombre del puente de Tegaput que precisamente conectaba la cabecera cantonal con estas propiedades. Yo me pregunto si sigue llamándose así ese puente o hemos olvidado su nombre. Bien vale que hoy hagamos memoria y si es preciso lo reivindiquemos. También esa jurisdicción, el ideólogo de la revolución liberal, José Peralta, tenía una hacienda llamada Cataviña, cuyo nombre ha quedado establecido para el paraje por el que atravesamos con frecuencia sin advertir tan interesante detalle. Recordemos también que en 1938 un hijo de este pueblo, Antonio Abram Barzaya, legislador por la provincia de la Azuay, fue el autor de la moción que aprobara el Congreso para descalificar al candidato presidencial Neptalí Bonifaz, el hecho que provocó la guerra de los cuatro días en la capital de la República. Fue obra de este jironense al que no podemos juzgarlo sino a través del veredicto de la historia. En tiempos no muy lejanos, un gobernador, Pedro Córdoba, quien estaba al frente de la cátedra universitaria y luego se desempeñara como gobernador de la provincia de la Azuay. En los años 60 del siglo pasado y como alcalde de Cuenca en el periodo de 1978 a 1984. También fue un hijo de Girón, de destacada trayectoria cultural y política del que hacemos memoria. Todos estos nombres importantes que han trascendido a lo largo de la historia, vale la pena recordarlos. Aquí hay una serie de políticos honestos, personajes políticos de la historia. Recordarles ahora precisamente para que cuando alguna clase política antigua les resulte extraño en función de sus conveniencias o valores que para nosotros son esenciales, las acciones y decisiones diarias de un político entregado a servir a sus pueblos, valores como la lealtad, valores como la consecuencia. No seré yo quien pueda juzgar la actuación de algunos actuales políticos que ni siquiera están presentes en estas sesiones. Será el pueblo de mi patria que sabrá ubicarlos en el oscuro y triste lugar de la historia que les corresponderá. Este pueblo, dotado de encantadores paisajes y de edificaciones patrimoniales, el 20 de diciembre del 2006 fue declarado Patrimonio Histórico y Cultural de la República, reconocimiento justiciero que enorgullece al cantón y debe estar presente en las decisiones urbanísticas y culturales del presente y del futuro. Recordar el pasado es rendir homenaje a los pueblos para que las nuevas generaciones no olviden de los hechos y los personajes que se sustenta el presente y se proyecta su futuro. No podemos dejar de mencionar la tradición religiosa de los habitantes del pueblo de Girón. En las postumerías del siglo XVI aprendieron a rendir culto a la portentosa imagen del Cristo esculpida en España, a petición del encomendador Juan de Salinas, dueño de las minas de Cañaribamba, imagen que formaba parte del conjunto denominado el Calvario, con las de la Dolorosa y San Juan. Este conjunto escultórico se disputaban los pueblos de Girón, de San Fernando y Cañaribamba, pero en el salomónico acuerdo convinieron en que el crucifijo se quedara en Girón, San Juan fuera a San Fernando y la Dolorosa a Cañaribamba. La imagen del Cristo de la Cruz se convirtió en cenizas en un incendio del Templo de Girón hacia 1862, pero el pueblo decidió reemplazarlo con otra escultórica de valor artístico, que es la que se venera hoy, esculpida por Miguel Vélez, quien se trasladó de Cuenca hasta este lugar para cumplir su cometido. La portentosa imagen se venera en la Iglesia Matriz de Girón, obra arquitectónica de singular valor, engalanada con numerosos vitrales, salidos de la inspiración y de las manos del artista español Guillermo Larrasábal, autor también de los más valiosos vitrales de la Catedral de Cuenca. En fin, queridos compatriotas, hermanos azuayos, esta es una fecha en la cual las emociones cívicas se asocian recuerdos del glorioso pasado y del esplendoroso presente de este cantón ecuatoriano. Que la somera evocación de hechos y personajes de la historia sea el homenaje con el que me permito hacer presencia oficial en esta importante ceremonia, pero también valga la oportunidad para dejar constancia de lo que ha realizado y sigue haciendo la Revolución Ciudadana en beneficio de este querido e importante cantón de la provincia de la Azuay. Precisamente bajo las gestiones de su alcalde, del compañero José Miguel Uxca, se han logrado concretar algunos proyectos importantes para el desarrollo de Jirón. El equipamiento del hospital de Jirón, uno de los más importantes de la zona y de la región, hoy es una realidad gracias al apoyo del gobierno de la Revolución Ciudadana. Financiamiento con el Banco del Estado, el banco de los diferentes niveles de gobiernos autónomos descentralizados, nos ha permitido cumplir con algunos proyectos y algunas obras importantes para el desarrollo de este cantón. La dotación de un nuevo y moderno centro de salud en la zona de San Gerardo, hay una inversión cercana al millón doscientos mil dólares que nos va a permitir contribuir de manera puntual y específica en el ámbito de salud para los habitantes de esa parroquia y también de las diferentes comunidades cercanas. A través de los diferentes convenios que ha firmado el señor alcalde con el MIES, se han logrado generar esos procesos de inclusión y sobre todo de protección y cuidado para nuestros niños en los y bebés y también en los CNH, así como también la protección para adultos mayores a través de los diferentes convenios firmados con el MIES. El impulso al agro ha sido permanente también con la presencia de diferentes compañeros que se encuentran al frente de los procesos de involucramiento productivo. Es así que en los últimos años se han logrado generar algunos convenios que nos han permitido hacer un acompañamiento especial a aquellos sectores, sobre todo en el ámbito rural. Fueron cuatro motocultores que fueron entregados también para incentivar esa producción hace algunos meses atrás. Y estamos empeñados en poder concluir esa anhelada vía que conduce entre el Cantón Cuenca y la provincia de Loro. Nos referimos a la vía Cuenca-Girón-Pasaje. Esa es una de las vías principales, una principal arteria vial que nos va a conducir hacia el puerto del sur del Ecuador, al puerto Bolívar y a conectar con la capital de los Azuayos. Esa vía se encuentra en desarrollo gracias al impulso y al apoyo del Gobierno de la Revolución Ciudadana. Muy pronto esa vía será una realidad para que pueda contribuir de manera efectiva y asertiva al desarrollo de este importante Cantón de la Patria. Permítame concluir mi intervención reiterando el saludo del Gobierno Nacional a este ilustre Cantón. Como Gobernador de la Azuay, agradezco al señor Alcalde de Girón, a sus autoridades, ciudadanos y ciudadanas, a sus niños, a sus jóvenes. Orgullosos de su lugar natal por la oportunidad que me han brindado para participar en esta ceremonia conmemorativa de los 119 años de cantonización. Dejo además constancia de la felicitación a los ciudadanos e instituciones que con sobrados merecimientos han sido acreedores a las distinciones con las que el ilustre Consejo Cantonal Municipal premia los aportes en beneficio del progreso a nivel material y a nivel espiritual en este Cantón. Hago votos por el engrandecimiento constante de este querido Cantón Azuayo con el llamado a que permanezcamos unidos, positivos en el trabajo cotidiano, leales a la vocación de progreso y de paz que también está expresado en el himno de Girón, obra literaria musical de otro valioso personaje de la cultura gironense, hoy anciano que con más de 90 años me refiero a don Daniel Pinos Guaricela, prestigioso radiodifusor ecuatoriano. Así dice el coro del himno con el que me honro repetirlo para concluir mi intervención. Salve, oh tierra de honor y trabajo, que a la cumbre caminas triunfal, bajo un cielo ninglado de gloria, flota y rosa tu enseñanza de paz. Muchas gracias y que viva el Cantón Girón. Buenas tardes. Intervención del señor alcalde y presentación de la Revista Municipal 2016. Girón, sus cinco letras que hacen este nombre de esta tierra profunda de amor, de historia, pero al escuchar su nombre, profundos sentimientos afloran desde nuestra alma misma lo que es Girón para nosotros, para los migrantes, para la provincia y para el país. Ya decían aquellos historiadores que nos van a visitar, ellos y los nuestros y muchos más, que Girón es ese caudal de vida, ese caudal de historia, ese caudal de alegría, de sonrisa, como hoy pudimos contemplar, degustar de toda esa riqueza cultural, histórica, comprimida en este lugar especial de la patria y piedra angular de nuestro país, este Girón de cinco letras, que es música, las bandas, que es el arte, los artistas, que es esa religiosidad profunda de amor al señor de Girón. Ya lo estamos diciendo, todo ese caudal de vida, de historia de Girón, que nos une, que nos anima, no pudieron darse sólo en 119 años, se dieron en muchos años más. Sin embargo, nuestra historia habla sólo del 119, pero aspiramos con sus hijos e hijas e instituciones y amigos, recuperar esos 73 años que están perdidos, fuera de nuestra mente, de nuestro corazón, y hacer un día, si es solamente potestad de la municipalidad, celebrar los 193 años. Es posible, sus hijos deben y debemos hacer posible para recuperar ese puesto en la historia, en la edad del trabajo de nuestra gente. Ya están inspirando así sus nuevos tiempos para hacer justicia a la historia de Girón, pero llegará en la medida que sus hijos apoyen a recuperar estos 73 años perdidos en la historia, Amigos, creemos que estos años, más de 100 o menos de 200, sin embargo, no han sido suficientes para hacer el bien y la transformación necesaria para nuestras parroquias que hoy nos quedan, la Asunción, San Gerardo, la parte urbana y nuestras comunidades periféricas. Pero debo decirles con alegría que Girón ya cambió, y digo ya cambió porque quiera o no la municipalidad siendo la institución de desarrollo de nuestra comarca, hoy gracias a la nueva constitución y al presidente Rafael Correa ya cambió desde nuestras juntas parroquiales que ya cuentan, no con tantos recursos, pero sí los suficientes para emprender y hacer obras que lo están haciendo a día a día con sacrificios. Hoy también ya cambió, digo, con las nuevas competencias. Nuestro municipio cuenta con unidad de tránsito. El arquitecto Machado decía, son miles de matrículas que hemos podido servir con amor, con transparencia. Cuenta con la seguridad, la ciudad, con nuestros valientes, cuerpo de bomberos, quienes con sacrificio y sudor permanente se capacitan para estar atentos al bien y al cuidado de nuestra ciudad, a la que el municipio aporta también para mejor equipamiento y nos cuiden a cada uno de nosotros. Contamos también con la competencia de riesgos, a través de ella preparamos todas las festividades religiosas, cívicas, están siendo programadas para ser de las mejores. Contamos también con los agentes de apoyo ciudadano, con las competencias de áridos y pétreos, competencias de riesgos, de patrimonio y cultura, que muy pronto estará en función, por todo ello creemos que la municipalidad ha cambiado por todos estos servicios que debe hacer de la mejor manera. Y el próximo año contaremos con el Consejo de Protección de Derechos. Estas competencias, además de las que ya se ejercen, como es el manejo del agua potable y otros más, nos permiten decir con inmensa sinceridad que no es fácil, tampoco imposible de hacer bien las cosas y que siempre tendremos ciertas dificultades que los iremos superando en la práctica social diaria, ya que esto es una actividad dinámica que tiene que ajustarse a los nuevos tiempos, ya que la municipalidad tiene esta inmensa responsabilidad de hacer el bien a ustedes a través de estos servicios y hacer que nuestra tierra sea una tierra de oportunidades y de equidad, lo cual esperamos hacerlo cada día mejor. Seguiremos apoyando también y más acertadamente con la Escuela de Artes y Oficios para capacitar a los emprendimientos productivos existentes y nuevos y es una obligación de nosotros aportar al desarrollo, al emprendimiento, que pueda generar trabajo para sí mismo y cuanto más para los otros. También nos hemos visto en la necesidad de aplicar la tasa solidaria para que no haya ningún pretexto, para que no den los recursos para la vialidad rural de nuestras comunidades periféricas y a las parroquias de la Asunción y San Gerardo. Eso nos lleva a una gran responsabilidad social a exigir valientemente estos recursos que salen de nuestros bolsillos para la vialidad rural. La Prefectura debe estar consciente que tiene esta responsabilidad de honor con nuestra tierra en el tema de la vialidad rural y productiva y que hasta la fecha lo hemos hecho como municipalidad con inmenso sacrificio. Cabe también recalcar que Girón ya cambió, ya que los estudios que se han realizado hasta la fecha se están entregando copias a las comunidades para evitar que se desaparezcan en el cambio de las administraciones. Entonces, imagínense, nosotros, esta municipalidad actual, esta administración, solo encontramos un estudio en ejecución al que lo actualizamos y mejoramos y unos dos fragmentos de estudios. Señores, al momento contamos, debe ser sobre los 20 estudios, entre ellos agua potable, alcantarillada, estudios para vías de asfalto, lo cual, esto va a estar garantizado con una copia a cada comunidad. También, hay algunos que los hicimos, ya están en ejecución, entre una de ellas, la cubierta del espacio social y cultural que están ya construyéndose detrás del Salón del Pueblo. Y aquí, los jóvenes que participaban tan hermosamente en el desfile, decían que se acuerden en el aspecto deportivo que les ayude. Sí lo estamos pensando y el Consejo está consciente. Por eso esta cubierta tiene todo un sistema eléctrico para que en el día puedan usarlo mejor. Y en la noche tiene un sistema total de electrificación. Y sí lo estamos pensando también, no sólo con eso, en la regeneración de la cancha, tiene todo un sistema eléctrico de iluminación media y total. Es decir, se abren nuevas oportunidades también para el ejercicio, para el deporte, en cumplimiento de nuestras responsabilidades en favor de la salud de cada uno de ustedes, de los clubes y de toda la comunidad. También están en ejecución, en los próximos días o meses, estarán contratándose ya, reitero, esta construcción del parque infantil, la regeneración de tres calles por un valor sobre los un millón de dólares que el Banco del Estado nos otorga a nuestra municipalidad. También estamos concluyendo ya los estudios para el Centro Comercial de Girón, que debe ser un espacio que potencie de verdad nuestra producción. No puede ser que nosotros sólo usemos una infraestructura, un dominio y unas horas. Esperamos que con estos estudios y los recursos que podamos encontrar, este centro sea de verdad un lugar de acogida para propios y extraños y abrir la casa para otros hombres y mujeres que vengan y no solamente un domingo, sino ojalá todos los días. Quiero destacar también dos estudios más. Uno con el IERCE de la Universidad de la SOA y la Universidad de Cuenca para el Ordenamiento Urbano de la Asunción y los Estudios Definitivos para el Reordenamiento del Cementerio Central, lugar que tiene muchos años más de cabida para nuestros seres, que parten de esta tierra o vienen desde muchos lares del mundo a descansar en paz en su tierra querida. Pero hay que hacer una verdadera regeneración arquitectónica y patrimonial. Y algo que es muy necesario para nuestro querido Girón, los estudios de regeneración urbana en la zona de expansión de Girón, para evitar a los ciudadanos y técnicos infringir normativas y retiros de quebradas y ríos o construir en medias vías. También se están contratando los estudios para la ampliación del sistema de agua potable, cuyo sistema que tenemos actual está trabajando en más de su capacidad. Estaba diseñado para 22 o 24 litros por segundo, hoy trabaja para producir 36 litros por segundo, llegando al tope de sus funciones técnicas de salubridad. Aspiramos que los nuevos estudios eviten la vulnerabilidad de este sistema. Ustedes recuerdan el 14 de mayo del 2014 una roca golpeó la calzada y rompió la matriz. Cuatro o cinco días sin agua, más de tres a cinco mil personas no puede repetirse. Y lo que es vulnerable también, cada vez que llueve, el sedimento que se produce en la parte alta nos obliga a cerrar la captación de agua. Y eso significa, y eso hace que nuestros pequeños tanques de almacenamiento no abastezcan y luego entre aire y se produzcan sin número de problemas de no poder servir. Esperamos que estos estudios de verdad nos den una alternativa para atender de mejor forma en este sentido. Y ofrecemos las disculpas del caso, porque ha habido muchas familias o comunidades que tal vez no hemos podido atender por este tema. Quien no es de ahora, es de muchos años atrás. Pero tenemos la firme convicción, al menos, de iniciar con los estudios y buscar esos recursos para superar ese grave problema. Quiero recalcar también que en los próximos dos años, si la siembra y el seguimiento se hacen bien, Girón tendrá sobre las 12 mil plantas produciendo distintas clases de frutas. Al menos para el consumo familiar y lo que más queremos es vender y ganar el pan para las familias. Agradezco en esto a la Mesa Económica Productiva, al Consorcio de Jugones, quienes seguirán haciendo en nuestros campos verdaderas inversiones para nuestros agricultores y ganaderos, así también la misma municipalidad. También en los próximos días estará lista la ordenanza para el manejo de la Laguna de San Martín para su recuperación, también la ordenanza de áridos y petrios para las diversas acciones en bien de nuestra comunidad y personas. Así podríamos señalar más, en aburriles tal vez, no hemos divulgado tanto lo que se hace y los que hacen son ustedes, ciudadanos y ciudadanas, con esfuerzo y sacrificio y su participación. ¿Cómo no voy a felicitar a la comunidad de Tuncay, quienes han concluido de arreglar un sistema totalmente y su sistema de agua potable, es decir, a su sistema llega la luz eléctrica? Han protegido la fuente, han automatizado el control de la calidad del agua, por ese mismo camino de salubridad definitiva va la comunidad del Pongo y otras más, para hacer de Girón, y esa es la aspiración, hacer de Girón un ejemplo de buen manejo de la agua potable y vivir saludablemente. Y agradezco así infinitamente en este trabajo a los señores obreros, obreras, personal técnico, contratistas, y a todos quienes en las diversas actividades y mingas hemos podido construir, hacer, ha sido gracias a ese afán, a ese amor, de ver transformar poco a poco nuestras comunidades. Por eso con quienes hemos trabajado arduamente, con honradez, humildad y alegría, esperamos seguir lastrando, abriendo vías, sembrando más, haciendo lo mejor por ustedes. Sé que nada es perfecto, tenemos que mejorar indudablemente, gracias por sus críticas con propuestas, no duden, no duden, trabajamos para Girón y nuestras parroquias, no buscamos nada más que dejar una huella de servicio desinteresado, agradezco a los señores concejales con quienes se hacen los debidos conocimientos para la ejecución de estos planes y proyectos. Desde ya agradezco, sé que hay una carta que en esta noche ha llegado desde el Ministerio de Obras Públicas, para la donación de unos vehículos que van a ser repotenciados al servicio de nuestro querido Girón y de tantas necesidades que tenemos. Agradezco también desde ya a los señores, Marcelo Poglio, Estuardo Ávila, quienes nos van a ayudar a repotenciar lo que es el bus para nuestros adultos mayores. Así mismo estamos buscando más padrinos para que nos ayuden a repotenciar las otras maquinarias que vienen. También agradezco al gobierno nacional por el apoyo y al mismo tiempo hacemos votos para que la situación económica de nuestro querido Ecuador mejore y puedan hacer las transferencias. También tengo noticias aquí para que nos sufra nuestra directora financiera y nuestros directores de obras, directores departamentales. Me parece que el próximo, próxima semana van a haber la transferencia de todo el mes. Eso nos permitirá cumplir los compromisos que tenemos con las comunidades. Es necesario poner nuestros mayores esfuerzos como hacen los japoneses para salir adelante. Nadie los vence a los japoneses. Por más que se revienten sus reactores o los tsunamis intenten destruir, más se unen y superan adversidades inmensas. Es un ejemplo el pueblo japonés. Estamos seguros que saldremos adelante en esta crisis que hoy tenemos, aunque para la oposición nada vale o nada se hace. También estos días santos que estamos viviendo en este Sábado Santo, que hemos reflexionado del ejemplo de Jesús y que dio la vida por nosotros para que seamos hermanos, no seamos justos y equitativos, sin embargo vemos que en la politiquería no hay estos principios. Lo que impera es la mentira y la destrucción al otro para llegar al poder. Sin embargo, política es bien común, servicio desinteresado. Y eso es lo que hacemos nosotros para todo Girón, sin mirar a quien con infinito amor y respeto. Y eso es lo que quiere Dios para todos. Y eso hemos sentido en este desfile, la alegría, la ternura, la sonrisa limpia, la mirada transparente, sus corazones limpios, actitudes nobles. Y eso es lo que es Girón en su trabajo. Por eso queremos también presentar una revista en la que queremos reflejar esa alma de Girón, esa transparencia de Girón, esa alegría de Girón, su historia, sus migrantes, su dolor, sus sufrimientos, su esperanza. Así se denomina Girón, ciudad amable del Ecuador, la revista municipal, que en este año tenemos el agrado de presentar. Esta es una compilación de los lugares turísticos, cívicos, destinos formidables, ruta productiva, existentes, fiestas tradicionales que se celebran en nuestras provincias rurales de San Gerardo y la Asunción, el camino viejo, los paradores turísticos, así como las diferentes actividades que se realizan en este rincón del Ecuador. Podrán en esta revista apreciar en el ejemplar anual muchos paisajes que ubican al lector en estos diferentes lugares, incluso únicos en el mundo, en donde la armonía de la naturaleza se manifiesta sin necesidad de pagar por ello. La inmensa bondad que la gente humilde expresa con una sonrisa amable saluda a propios y extraños brindándoles la calidez de Giron y sus alrededores. A través de este trabajo documental se visualiza la mirada tranquila de nuestros gironenses, la actividad que realizan, los servicios que brindan, los productos que venden, la riqueza inmaterial presente, incluso en una hermosa flor de achira. No podemos con palabras expresar la belleza que llene el espíritu y ennoblece de pertenencia a esta tierra. El portete de Tarkin, génesis de ecuatorialidad y civismo, 27 de febrero, día de conmemoración nacional, elegancia andina que trasciende en el tiempo, destino inolvidable bajo la cascada, ruta productiva que integra a los pueblos la fiesta de los toros, aunque ya se tiene que no decir, sino la fiesta del Señor de Giron, donde se disfruta con los toros, digamos así. Nuestra ciudad y comunidades llenas de luces y rezos, la Asunción ascendiendo al turismo, San Gerardo, un encanto escondido en los antes, un camino viejo que renueva cada día paradores turísticos entre el goce natural y la aventura, granaderos y cholita, símbolos de la ecuatorialidad, producción y desarrollo, emprendimientos que hacen bien, regeneración del parque municipal, portal achiras conectando al mundo, servicios municipales para el desarrollo de la comunidad, entre otros, son los temas expuestos en esta que más de una revista pretende no ser una simple revista municipal anual, sino una memoria colectiva de Giron, de sus habitantes y su riqueza. Gracias a las instituciones públicas y privadas que han aportado de una u otra forma para su realización, que sin duda es de gran precedente, así como lo es nuestra expectativa para demostrar al mundo entero que Giron es tierra bella, única y sus habitantes siempre las recibirán con los brazos abiertos. Queda de esta manera, Débora, no sé si ya las revistas están entregando, para que no diga una mentira más, habla de las revistas y no llega, todo esto está expresado en lo que hoy hemos podido ver, el alma de Giron en el desfile, la ternura de los niños, la música, la banda, todo lo que representa la historia misma. Queremos poner en sus manos esta revista, que no sea sólo para guardarla y para investigar, sino sea para mostrarla y decir, esta es mi tierra, esta es mi tierra donde nací, vamos a visitarla, vamos a conocerla más en profundo. ya lo dijo los historiadores, Giron es un caudal de historia, de gente, de amor, de tradición, de fe y religiosidad. También quiero agradecer a las autoridades, a los diferentes ministerios de la provincia, a las universidades que están atentos al bien de nuestro cantón. En los próximos días también la GIZ alemana estará aportando para un buen servicio desde la municipalidad. Quiero agradecer también a mis padres, sé que siempre están orando para que haga bien las cosas, a mi hogar, al Lili y a Miguel Ángel, que es mi inspiración, pero está un poquito en verbo, no lo he podido traer. Estimados gironeses, instituciones públicas y privadas y amigos, no dudemos en trabajar por esta tierra preciosa, con gente amable y trabajadora. Sí, somos diversos como diversas y lindas son, la flor y la fauna, pero que no se oponen, se complementan. No tengo ni tenemos nada contra nadie, solo tenemos afán de trabajar y hacer que esta tierra llena de historia, civismo, tradiciones y religiosidad, prospere y que mediante las obras que hacemos les permitamos vivir con dignidad, equidad y alegría. Y que esta tierra linda que nos ofrece el chorro, este collar de los andes que nos circundan, la compañía eterna del Señor del Girón que nos protege, de la madre tierra que nos da desde las guavas, vísperos, yucas, guineos, diversos, maíz, papas, café, naranjas, etcétera, y los sabrosos huyes, cuchichakis, quesos, y los deliciosos mapanagas y más riquezas que a veces ni los conocimos ni lo hemos probado, sea ello y nuestra linda gente, su historia y civismo, sea nuestra inspiración en hacer una tierra de oportunidades para el buen vivir. Señoras y señores, muchas gracias. ¡Venir a Girón! A continuación, himno a Girón. ¡Venir a Girón! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!